Hola amigo, soy Victoria Bellido Dorán, componente del grupo musical Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, ¡Bendita locura! Locura, locura, bendita locura que atribuyen los hijos de este mundo a los hijos de Dios, al no comprender su fe y amor. Somos humanos, y nos miran como bichos raros, porque a Dios amamos, servimos y adoramos. No comprenden nuestra alegría, no entienden nuestra fe, no conocen la paz que hay en nuestro corazón, están ciegos a la verdad, porque no tienen al Espíritu Santo con ellos. Todo buen católico es un loco a los ojos del mundo. ¡Bendita locura, bendita cordura cristiana, bendita fe que nos hermana! Amigo, no te avergüencen las palabras de los que no viven en gracia, no te preocupen las murmuraciones, los gritos e insultos. Lo que debe importarte es ser un católico verdadero, pues has nacido para vivir eternamente en el Cielo, y sólo el Reino de Dios podrás heredar si le amas de verdad. Amigo, ama a Dios, amale con todo el corazón. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. Amigo, gracias. Gracias por ver el video.